¿Quién sabe chiflar? ¡Tú el mejor! ¡Chiflar, chiflar! ¡Chiflar, chiflar! ¡Eso! ¡Aca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Acajame, chiflar! ¡Chiflar, chiflar! ¡Ya, ya se va! ¡Tú vas a hacer coro! Me dijo yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos pues siempre me dejaron las mujeres llorando y con el alma hecha pedazos más nunca hay al reprocho mis heridas se tiene que sufrir cuando se ama las horas más hermosas de mi vida las he pasado al arco de una cama pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres banderinas no queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres banderinas no queda otro camino que adorarlas ¡Acajame, chiflar, 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 chiflar!